Una delegación de la ciudad china de Yigú, integrada por seis asesores de su gobierno municipal, visitó el pasado viernes el Ayuntamiento de Leganés, con el objeto de fomentar los intercambios culturales y educativos entre ambas localidades. En la Casa Consistorial fueron recibidos por el alcalde Jesús Gómez. Acompañado por el concejal de Comercio, Industrias y Empleo, José Javier de Diego, y de la concejala de Educación y Cultura, Concha Pastor, el alcalde dio la bienvenida a nuestra ciudad a la Comitiva China, integrada por seis asesores del Ayuntamiento de Yigú y encabezada, a su vez, por su máximo responsable político, Yu Shaogu. Una vez dentro del edificio de la nueva Casa Consistorial, situada en la Plaza Mayor, el alcalde mostró a la delegación china el Salón de Plenos y les explicó su funcionamiento, además de extenderse en la labor que realizan los diferentes grupos políticos municipales. Seguidamente, la visita se trasladó al Salón de Actos, donde el primer edil leganense, que también contó con la asistencia de los concejales de Hacienda, Alejandro Martín y de Nuevas Tecnologías, Beatriz Alonso, comentó a los invitados asiáticos el significado de los escudos que figuran en las banderas de España y de la Villa de Leganés. Allí mismo, ambos municipios intercambiaron varios regalos en señal de cortesía. La visita concluyó con una reunión en la Sala de Juntas de Gobierno local, donde se tomó un primer contacto sobre un futuro proyecto de colaboración empresarial y comercial entre Leganés y Yiguo, y sobre todo, un próximo e inmediato programa de intercambio entre profesores y alumnos leganenses y sus homólogos chinos.